Muy, muy buenos días. Mañana de lunes, puente. La gente feliz en su casa. Vámonos rápido. Amigos, en Tijuana hay nota meteorológica. Iniciamos la semana con tres días de lluvia. El viernes, 16. Hermosillo, good morning, 30. El día jueves, 26. El viernes regresan a 30 grados. Chihuahua, ahí en el norte del país, aire fresco, 19 grados para mitad de semana, 28. Y el viernes, 7 con 23. Saltillo en Coahuila, 18. Va incrementando la temperatura. Miércoles, 31. Jueves, 32. El viernes, 27. Monterrey, Nuevo León. La Sultana del Norte. Hoy, 17. Nubladito, mitad de semana, 32. El jueves, 35. Y el viernes, 30 grados. Todo el centro del país, muy agradable. Un arranque de semana, 29, 32. Y para el viernes, hasta 33 grados en Guadalajara. Aguascalientes. Ya se siente la primavera, 28, 30. Jueves, 31. León, Guanajuato. Donde la vida no vale nada, 28. Mitad de semana, 31. Y el viernes, León, hasta 32. Amigos, en Querétaro, misma condición, 6 con 28. Mitad de semana, 31. El día viernes, máxima de 31 grados. Aquí en La Capirucha, que fin de semana, 24 incrementando. Mitad de semana, 27. Y para viernes, hasta 29 grados. Toluca, el Estado de México. Las mínimas, hoy 1. Miércoles y jueves, 4. Máximas de 21 a 23. El viernes, hasta 24 grados. Puebla. Qué chules, Puebla. Qué linda. 24. Mitad de semana, 27. El día viernes, 29. De Puebla, Pachuca. El Tuso, 21. Mitad de semana, 25. El jueves, 26. Cuernavaca, Cuautla y Cocoyoc. 30, 31, 33. El viernes, 34. Y nos vamos a las playas donde en Acapulquito. Tiempozo, 32, 33. El viernes, 34. Con mucho sol. Cancún, La Ribera Maya. Hoy con probabilidades de lluvia, pero mejora. Mitad de semana, 30. Viernes, 32. Y nos vamos al puerto de Veracruz, donde el evento norte estuvo fuerte. Por eso hoy, 25. Mitad de semana, 30. Para el viernes, 33 grados. Para cerrar en Tuxtla, Gutiérrez, donde tenemos 30. Mitad de semana, 35. Incrementando. Viernes, 38. Y cerramos con La Blanca Mérida. Hoy, pronóstico de lluvia por el evento norte. 25 grados. Mitad de semana, 34. Y el viernes, hasta 37. Tiene usted el único, el único pronóstico a cinco días de la televisión mexicana. Por supuesto, solo en hoy, mi querido Ára de la Torre. Muchas felicidades, hermano.